No 2 y y y y y y y y y nada tenemos ahí un largo camino todavía son actualmente aproximadamente 1 y 20 de la tarde el community empieza a las 2 de la tarde así que vamos a llegar un poquito sobre la hora pero bueno vamos a pasarla bien para los chicos venidos pokemon go están todos va a ser un día es un día espectacular de hoy no hay una nube así que bueno nos vemos allá en Pernil de Badavia hola hola acabamos de llegar a parque de ribadavia gente hay bastantes guay no tuve que bueno jugar empezar a jugar en el auto porque estábamos llegando tarde son 4 26 de la tarde actualmente quiero dejar en quiero dejar acá en como se dice conciliación digamos no de la cantidad de polvos que tengo vamos a ver si primero el go el go plus atrapó algunas guay no shiny no pero atrapó bastante batalla acá está el primer sign y de la go plus anda sabe dónde es la otra para algún lugar no sé pero bueno ya teniendo este nuevo y vamos a ver cuántos polvos tengo actualmente tengo un millón 660 mil 79 polvos estelares vamos a ver con cuántos terminamos vamos al parque a caminar y hacer un poquito de ejercicio vamos bueno gente ya estamos en ribadavia miren lo que es esto es una locura siempre siempre es una locura arriba y acá hace aproximadamente 34 años subí al nivel 40 y hoy lo que quiero hacer soy actualmente nivel 46 primero vamos a darle el poco chito acá al youtube lo estoy subiendo porque tengo la misión de kirachi y necesito subirlo de nivel a nivel 4 necesito 6 pokemon más a nivel 10 porque no subo mucho los pokemon de nivel sinceramente no le voy a mentir no 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 soy de darle de comer poco chito a los pokemon pero bueno ahora como me lo pide la misión lo tengo que hacer si ahora está comiendo twistos le damos el poco chito ahí ya está ahora vamos a ir a un pokemon vamos a ir a drago este acá no a este perdón vamos a darle más poder hasta el nivel máximo para poder subir a nivel 47 toki más poder lo subimos es el que uso en pvp lo subimos a nivel 47 y así ya gracias a esto vamos a subir de nivel y a nivel 47 por fin después de no sé una banda de tiempo he subido a nivel 47 en un montón de cosas con un screenshot para tenerla ahí muy bien ahora vamos a jugar al comunidad y me encanta ver toda la gente jugando un poco por la mayoría de las personas están jugando esos dos de ahí están jugando por ahí también están jugando más para allá están jugando de paso hay un poco de feria para hacer acá está cielo comiendo sus twistos y allá bueno también está jugando está jugando por todos lados gente esto más acorda mucho a lo que es 2018 2019 pero no a nivel por supuesto hay mucha menos gente pero se nota se nota que la gente está volviendo a jugar por lo menos los community hay parte del parque de madavia es una locura toque donde toques siempre va a haber un estuario para atrapar siempre algo que me había olvidado es tirar el estrella gente que tengo solamente dos igual usa estos dos y después compraré más usar este y este y por una horita ya estoy cubierto de trocitos estrellas que nos van a dar 450 polvos estelares por atraparlo encima están potenciados no no están potenciados estaría buenísimo que estén potenciados pero no los están ahí atrás acá atrás mío la primera vez que lo veo yo de hecho acá en parque revadavia que hacen como una filita de todos stands de pokemon que están por ahí atrás y hay un montón de cosas hay un desafío de meta es la para los que son viejos en el canal saben que a mí me encanta y te puedes ganar una botella holográfica así que capaz más tarde lo intento vamos a ver y de cosas mucho muy lindas está bastante interesante así que para lo que son de argentina y nunca vinieron a jugar a parque revadavia yo les aconsejo que vengan aparte tienen llaveros como lo que tiene el cielo acá pero yo ya tengo el de año tienen llaveros como estos que están muy de moda últimamente y están muy lindos y no están tan caros esto es un golazo si algún día se les pega el juego no pueden hacer clic acá en la pantalla no pueden mover no pueden hacer absolutamente nada en el juego lo único que tienen que hacer es entrar al compañero se van al compañero ponen en jugar así vamos a decir ningún tipo de corte para que vean después salen directamente del compañero y ya pueden mover el mapa pueden mover el mapa y ya pueden volver a atrapar girar y hacer lo que quieran por cierto vamos a ver cómo venimos con el huaynub vivimos bastante bien ahí tratamos bastante la mayoría está jugando la pulsera sinceramente pues estamos dando vuelta con cielo estamos viendo cositas vamos a ver que vamos a comprar porque hay muchas cosas para comprar está todo muy interesante la verdad no queremos llevar absolutamente todo digamos que hay un gorrito eso que tienen las pelotitas acá que se mueven las orejitas y también están los llaveros de que tiene cielo de aña pero también está Lloyd y está short tendría la familia completa pero veremos vamos a seguir dando vueltas por acá y atrapando más huaynos gente acaba de salir un 100 gente acaba de salir un 100 gente acaba de salir un 100 se acuerdan de esas temporada 2018 vamos 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 cielo vamos cielo vamos cielo acá 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 que se puede que se puede que se puede por acaso si de acaso lo pueden sacarlo la pulsera de cuánto es cuánto es el cp 508 508 508 508 508 muchísimas gracias está bien está bien está bien que bien que grandes a alguien le salió shiny salió shiny 100 hasta acá te lo tengo que prender 100 acá está bueno estamos llegada con la novia que decidió a quedarse un ratito acá sentada y vamos a ver si alguno de estos es bueno sale shiny aunque ya la pulsera como 34 ni me fijé así me fijé pero hice una pasada así rápida y creo que fueron tres pero no estoy seguro tampoco ahí está ya en el cielo salió 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 otro atraparlo giramos pegamos y estamos con otro shiny igual ya esto es un community day clásico ya había salido el community day real de wine o que fue donde subí a nivel 40 en este mismo parque hace cuatro años creo que lo dije al principio del vídeo si no estoy mal y aparte para aprovechar por el por el tema de los polvos estelares no ya se pueden hacer muchísimos polvos estelares el día de hoy nos dan 440 polvos estelares y eso que no está potenciado porque debería estar potenciado si no estoy mal que está ventoso y debería estar súper mega soleado no hay nada de viento debería de estar soleado y eso que ya pasaron las tres de la tarde ya pasó una hora de viento para que no lo sepa el clima cambia cada una hora en el juego así que si no cambia hay que esperar una hora más que nada vamos a seguir cambiando por acá esperando que descanse un ratito si el link y vamos a seguir capturando este bueno ya terminó el community day saqué muchísimos años después hago un rejunte de todo y vamos a ir a la fila a ver si podemos sacar algún acá tenemos una suscriptora una suscriptora una suscriptora vení 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 acá en el canal que tal vamos a ir a la fila de acá está haciendo mira el gorrito el gorrito le compramos un gorrito así lo miren así mirá ahora sabemos cuando el cielo va a estar feliz porque va a mover las orejitas vamos a la cola a ver si hacemos si ganamos algo no sé gente esa es la cola toda la cola es para un sorteo allá están los organizadores de nidos por allá hubo mucha gente en serio t y pero 639 más de 2.09 y el ganador el ganador es el 457 457 tenemos una figura de Pikachu impresa en 3D de WoW 3D que también anda por allá vende todas figuras impresas en 3D el ganador es el 215 2, 1, 5 carta de CSG también de WoW busquenlo como arroba de an vamos con el ganador otro 1, 7 810, 7 no salió banana ese fue el último acá es G-Edición y lo que están a punto de ver es un gameplay del Metal Slug X de estos chicos que tenían esta temática digamos de tienda Iane y lo único que tenías que hacer era pagarle la fechita que eran 200 mangos vos elegías un juego de los que tenías ahí Mortal Kombat, Battle Tots, el Sonic creo que estaba el Tiny Toons también y el que jugué yo el Metal Slug lo que tenías que hacer era simplemente pagarle la fechita 200 pesos y te daban a girar una ruleta y esa ruleta giraba un boss del Metal Slug entonces vos le tenías que pelear a ese boss con 5 vidas y si ganabas te ganabas un premio creo si no estoy mal si mal no recuerdo te daban una botella holográfica o te daban algunos posters me parece no estoy muy seguro sinceramente tienda Iane si estás viendo esto por favor confirmamelo abajo en los comentarios así que nada espero que lo disfruten y los dejo con el gameplay y ya vamos acabando este videito a ver como uno se lo contiene está poniendo las bolsitas y ya está y ya está Mierda Buena No estoy acostumbrado a saltar con esto Bueno gente ya estamos nuevamente en casa Tres días después ya tengo todo el video editado Y quería agregar este pedacito Simplemente porque me olvidé de mostrar Con cuantos polvos terminé Terminé con esta cantidad de polvos Le saqué foto porque después estuve gastando Estuve armando unos pocos De hecho me armé un Mamos Wine 100% Que ya tenía subido Uy perdón subí al máximo nivel El nivel 50 y ahí gasté más Pero bueno esto es más o menos lo que dice Habré hecho unos 300k de polvos aproximadamente Jugando muy 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 de paz Porque la mayoría lo jugó la pulsera sinceramente La última hora quizás estuve un poco más hardcore Además no tenía más trozos estrella Y no tenía ganas de comprar sinceramente No les voy a mentir Y vamos les voy a mostrar acá Que subí al Mamos Wine que tengo acá Este es el 100% Lo estoy usando en PvP Lo subí al nivel 50 Con esto también Ya tengo otro a nivel 50 Después también gasté en subir un poquito Al Excadrill Que también lo tengo por acá Este Excadrill que no es muy bueno Pero es el mejor que tengo sinceramente Lo tengo otro mejor Y después también subí un poco A lo que es el Metagross Que el Metagross también quedó en 3890 Así que gasté unos cuantos polvos ahí también Pero bueno Quería agregar esto Ahora tengo un millón 500 Así que habré gastado No sé, 150 mil polvos Una cosa así Un poco más quizás De la cantidad de polvos que tenía Valió la pena Porque este equipo me está sirviendo La Master Premier Así que nada Los voy a dejar ya con el final del video No los entretengo más con esto Yo me voy a comer Porque ya es muy tarde por acá Y nos vemos en el próximo vlogcito Que la verdad Lo disfruten muchísimo ¿A ustedes les gustó? Déjenmelo saber acá abajo En los comentarios Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos en el próximo video Ya está Terminó el evento Terminaron los solfeos Jugué el Meta de Slug Me fue muy mal Jugué el final Cielo se va contenta Con su sombrerito de Pikachu Estamos full oscuro Pero, pero, pero Nos vamos contentos Con un 100 de Swinom Si uno para hacer Uno para mí Y nada gente Muchas gracias Hay stickers Uno de Pikachu Y tenemos Uno de Cincino Y yo me llevo Uno de Munchlax También Ahí jugué al Meta de Slug Y bueno Me dijeron Dejaste tres stickers Cielo eligió dos Yo elegí uno Y me llevé el de Munchlax Así que nada El evento estuvo muy 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 divertido La pasé espectacular ¿Vos Cielo? ¿La pasaste bien? Si La pasé bien Muy muy bien 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 Bueno Y vayan a seguirlos A estos muchachos Tienda Yane Tienda Yane Igual les voy a dejar El link abajo En la descripción De este videito Para que puedan ir a hacerlo Que tienen Las cosas bastante interesantes Tienen unas botellas Bastante copadas Tienen colgantes Llaveritos Podés pagar 200 mangos Te jugás una ficha de un juego Y si ganás te dan un premio Etcétera Muy muy bueno Muy recomendado Así que Los esperamos a todos El 21 de mayo En el próximo Community Days Acá En Parque Rivadavia Nos vemos Nos vemos Nos vemos No se camina Todo lo que está por venir